Yo comiendo a escribir cuando estaba muy chico, me empiezo a dar cuenta que tengo un talento puesto que al hablar no me sé expresar, pero fíjate que al escribir mi talento es diferente, yo siento que tengo palabras más específicas y con las cuales me doy a entender mejor. Ahora, cuando estaba más chico no me enfocaba tanto en lo que era el amor y todo eso, sino a mí me gustaba escribir canciones, no sé, me gustaba mucho la música, escribía unas cuantas rimas y pues yo solito me ponía a cantar, pero después me doy cuenta que no tengo talento para cantar. ¡Uh, qué carajo! Entonces digo, bueno, es algo que no se me pudo dar. Pero estuviste en esa búsqueda hasta que llegaste a... Exacto, a lo que es el romanticismo, el amor, fíjate que yo hace aproximadamente dos años conozco una muchachita que me gusta y empiezo ahí a tratarlo un poco. Entonces es cuando empiezo a sentir esa sensación como de escribirle algo, de decirle algo, ya que no podía decírselo de frente. Sentía muchos nervios y pues no sabía cómo llegar hacia ella. Fíjate que ahorita estamos hablando también de las redes sociales y lo que han hecho las redes sociales es que esto se pierda. No sé si están de acuerdo. Antes era ligar o, bueno, no sé si sí, enamorar. Dale, las palabras siguen. A por medio de cartitas, de escritos, no sé si les tocó. A mí me tocó en la secundaria mandar recaditos o dejar mensajitos. Pero ahora no, ahora todos por WhatsApp o por mensajes. Tú, tú dónde llamó.